El video revela que Santa Fe Clan y Mayanazor parece que han terminado. La hermosa Mayanazor realizó una transmisión en vivo como es costumbre, en donde dio a entender que su relación con el rapero Santa Fe Clan llegó a su fin. Hace pocos días los fans de Santa Fe Clan y la hermosa Mayanazor encendieron alarmas tras ver un notorio alejamiento ya que no era costumbre verlos el uno sin el otro en cada presentación del rapero. Además dejaron de dedicarse esos dulces y románticos mensajes que solían enviarse el uno al otro. Y sí, al parecer todas esas sospechas eran completamente ciertas, ya que durante un live que realizó Mayanazor en sus redes sociales se cuestionó qué fue lo que había sucedido entre ellos, por lo que de manera inmediata estalló al pedirle a los seguidores que ya no le preguntaran más por ese tema. En medio de ese mismo live, Mayanazor también confesó que la relación que tiene con el rapero es una relación de respeto y mucho cariño. También hizo alusión al hijo que tiene con él y resaltó que siempre será el hijo de los dos. En respuesta a todos los comentarios, Mayanazor comentó Sólo les pido mucho respeto, tanto a él y para mí. El día que queramos lo vamos a hablar, no tengo nada más que decir. Sólo sí me gustaría que dejen de estar preguntando todo el tiempo por Ángel, en TikTok, en mis fotos, ya basta. Dijo la creadora de contenido. Mayanazor ya había dado algunas declaraciones, compartió algunos mensajes en su perfil de Twitter, en donde expresó sentirse decepcionada y menciona el hecho de ser una opción, lo que dejó entrever entre sus fans que hubo una infidelidad, lo que hizo que el amor que tenían se terminara. Quien sí se ha mantenido muy al margen de todo este asunto es Ángel Quesada, mejor conocido como Santa Fe Island, quien no ha salido a desmentir o confirmar dichos rumores, pero por lo que se puede apreciar en el video que compartió Maya, está decidida a continuar su vida sin el rapero. Lo más fuerte de todo este asunto es que todo esto es en el contexto en el que este año le dieron la recibida a su único hijo, a Luca, pero parece ser que la paternidad no fue suficiente para que ambos pudieran conservar ese amor. Al final de todo esto lo que quedan son solo rumores, pero a nosotros sí nos importa mucho tu opinión, así que déjanos saber en los comentarios si prefieres que esta nueva pareja se dé una nueva oportunidad en individual, o si en realidad quisieras verlos juntos y nada más esto es un traspié en la relación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!